Quiero hacer referencia a un tema que hace varios días está circulando en San Andrés de allí y es con respecto a la obra de consolidación urbana en barrios de San Andrés de allí, Cordón, Cuneta y Badenes. Los mismos tienen muy poco tiempo y como pueden ver en imágenes, se están partiendo y agrietando. Eso es un cordón, un cordón Cuneta y más adelante aparece algún badén que se agrietó de cordón a cordón. Es una obra importante, deseada por los vecinos de esa zona y es una obra que se está haciendo en conjunto entre la Intendencia Departamental que aporta unos 3.724.000 pesos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 21.105.746. El esfuerzo es importante en lo económico. Esfuerzo que en realidad hacen los contribuyentes que son los que pagan los impuestos. Entonces de ahí que viene la molestia de los vecinos. No solo de la zona sino de todo Zarandí. Le pido que haga llegar mis palabras a la OPP pidiéndole a la OPP que venga con un equipo técnico y haga las inspecciones que considere necesarias para controlar esa obra. Y como los vecinos piden explicaciones, haremos llegar a la mesa de trabajo, señor Presidente, amparados en el artículo 284 de la Constitución, un pedido de informe. La verdad que más o menos, si me permite, se basa en si la Intendencia Departamental de Durazno o el municipio de Zarandí de allí realizan algún control sobre las denominadas obras de consolidación urbana de barrios de la ciudad de Zarandí de allí. Ya lo dije, cordón cuneta y badenes. Las obras de cordón cuneta que están llevándose a cabo en el municipio de Zarandí de allí si tienen alguna estructura metálica o son realizadas solamente con hormigón, de no llevar estructura metálica, si puede el municipio o la Intendencia Departamental explicarnos la técnica usada y brindarnos más información al respecto. Si realiza el municipio o la Intendencia Departamental de Durazno análisis a través de probetas de hormigón para conocer la calidad del mismo. si tiene conocimiento el municipio de Zarandí de allí que comenzaron a agrietarse mencionadas obras que creo que no han sido entregadas todavía y qué medidas tomará al respecto el municipio o la Intendencia Departamental. Ese sería el pedido de informe que le vamos a hacer llegar, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias.